Un total de 13 proyectos de infraestructura de agua potable y uno de saneamiento de aguas residuales cuentan con financiamiento de 154.6 millones de dólares, gracias al contrato firmado entre el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Banco Centroamericano de Integración Económica. De esos proyectos, tres de la zona sur serán beneficiados. Se trata de la ampliación del acueducto de Puerto Jiménez en el Cantón de Golfito, con un costo estimado de 3.316 millones de colones, beneficiando a una población de 7.800 personas en una proyección y finalizaría en el 2020. El otro proyecto es Mejoras al Acueducto Integrado Buenos Aires de Punta Arenas, con un costo estimado a 7.023 millones de colones, beneficiando a una población de 17.712 y finalizaría en el 2022. Y en tercer lugar están las mejoras en el sistema de acueducto de Pérez Celedón en una segunda etapa. El costo estimado es de 5.318 millones de colones, beneficiando a 41.993 personas y finalizaría en el 2020. Yamilera Astorga, presidenta ejecutiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, dijo que se duplicó la ejecución en proyectos y este convenio permitirá a la institución continuar las inversiones en todo el territorio. El financiamiento garantizará la continuidad de las inversiones en beneficio a la población y demuestran la confianza, capacidad de ejecutar y la buena salud financiera de la institución. El plazo del crédito es de 20 años y los primeros cinco años son de gracia. Los proyectos están programados para finalizarse entre el 2019 y el 2022.